¿Pusiste tu voz en El Rey León? Sí, en la última peli de El Rey León, en Live Action, que no es Live Action en realidad, es la nueva versión de El Rey León. Claro. Yo era una de las hienas de El Rey León. Era una locura total. Ah, y las hienas eran buenísimas. Sí. ¿Y cómo hablaba un poquito? ¿Quieren quedarse a comer? Uy, claro. ¿Quieren quedarse a comer? Pollo a la cacerola. Eso decía. Y fue un flash cuando Disney me llama para ponerla... O sea, yo tengo tatuado a Simba en un lado. Ah, Sosana. Entonces era como... Una peli también que me marcó mucho, una peli que me dijo que mi viejo se podía morir, cuando yo tenía 11 años. Tremendo, tremendo. En ese momento mi viejo se iba a morir. Bueno, acá sí. Y que lo iba a matar mi tío, encima era tremendo. Y encima ganando más plata que él, que es durísimo. Era una culpa. Ahora lo tengo resuelto, pero en ese momento que no se muera. Que lo quiero resolver. Qué película, ¿no? Así que fue un flash. Sí, ayer nos marcó a todos. A todos, ¿eh? Fue una locura. Y fue una locura. Yo estaba laburando para Disney y haciendo cosas internas para la empresa, como eventos, no sé, lanzamiento de productos, pero interno. Hay gente que nace entre sus características como para trabajar para Disney. ¿Vos sos uno? Sí, creo que sí. Es como... Nacés. Nacés en ese grupo. De los que pueden trabajar para Disney. Ahora que estoy trabajando con Disney, yo... Sí, sí. Sí, a full. Y estaba ahí. Y en ese evento que inauguraban un edificio, si lo estoy aburriendo, me dicen, cambiamos de tema automáticamente. ¿Por qué se te cruzó eso? No, no, no. Un poco de culpado. No sé, no soy culposo. Sí, un poco inseguro. Un poco inseguro. ¿Cómo? Me digo, estoy aburriendo. Me están en chara. Bueno, ya está. ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Pero además... ¿De dónde te agarró? Lo quería... Como estamos tan profundos... Te voy charlando. Para otro lado, mirá. Ah, te dispara mal la cabeza, ¿no? Sí, a full. Y lanzamiento del edificio nuevo Disney en Argentina. Yo estaba vestido de Simba. Sí. Haciendo un monólogo de Simba. Y escucho que dicen, che, se va a hacer la live action. Y están buscando quién va a ser los personajes. Yo dije, no, yo necesito doblar uno de los personajes. Yo necesito. Yo necesito. Lo quiero, claro, lo quiero hacer. Entonces le dije, yo te voy a armar un desastre en redes. ¿Qué hice? Me vestí de Simba y en redes le dije a la gente, por favor, vayan y arroben a... En ese momento Instagram no era lo de hoy. No había tantos creadores de contenido. Yo empecé a crear contenido cuando los días eran de 15 segundos. Sí, sí, sí. Fas un montón. Primera generación de creadores de contenido. Después de Grego, que vinimos todos abajo. Claro, vos estabas entre los que todos decían, igual esto termina en la nada. Termina en la nada. Perfecto. Vos eras de esos. Y en ese momento dije, todos mis seguidores arroben a Disney, una errada tiene que estar en el Rey León, 45 mil comentarios. Era un desastre de gente. Hazte lo ganaste. Y me llama un productor y me dice, che, boludo, ¿qué pasó acá? Quiero hacer esto. Bueno, perfecto. Y ahí me dieron el papel ese. Qué bueno. Castié, obviamente. Tuve que ir a probar la bota. No, no, pero recontra mega estricto. Vale más. Un zumbardo ahí por Reyes. Estuvo rebueno. 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 Gracias por ver el video.